Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a M Shoes, me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo a todos ustedes, a todos los amigos shoe lovers que nos hacen favor de seguir bueno, pues les quiero enseñar este zapato tipo oxford recuerden que el oxford tiene una historia de 200 años este es un oxford cap top, cap top se le llama a esta parte que trae el corte en la punta es semi brog, el brog son los hoyitos que traen aquí lo padre de este zapato es que es en cuero pulido, el cuero ya viene pulido ya viene trabajado para que quede con un brillo natural es un zapato prácticamente de noche que padre está, obviamente todos nuestros zapatos son en construcción weather world es un zapato inglés, consola de cuero hay un video aquí, aquí abajo